Bienvenidos, es un placer saludarles. Mi nombre es Enrique Hernández. Comenzamos con una nueva emisión de La Opinión Hoy. Hoy miércoles 24 de mayo se llevará a cabo una vigilia con velas en Uvalde, Texas, recordando que se cumple un año de la segunda peor masacre escolar en la historia de los Estados Unidos. Salvador Ramos, de 18 años de edad, ingresó armado con un rifle semiautomático AR-15 a la Rob Elementary School, su antigua escuela primaria, y mató a tiros a 19 niños de entre 9 y 11 años y a dos de sus maestras, además de herir a otros 18 antes de ser asesinado a tiros por miembros de la Unidad Táctica de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, quienes tardaron 77 minutos en confrontar al pistolero. Los investigadores descubrieron más tarde que los oficiales no priorizaron salvar vidas inocentes sobre su propia seguridad. A este respecto, el alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, ha manifestado su frustración por la falta de acción y responsabilidad por parte del gobierno estatal. 365 días después de este trágico momento, las heridas en amigos, maestros y familiares de las víctimas aún están abiertas. Algunos han canalizado su ira hacia la acción política. Otros se arrodillan aún ante el dolor que deja la ausencia de sus seres queridos. De acuerdo a testimonios recabados con NBC News, en el común de los padres de los niños, todos dijeron que el tiroteo sigue fresco en sus mentes. También, por supuesto, sería deliciosos recabados con TV News. Más de mil incidentes con armas de fuego han sacudido las escuelas de Estados Unidos desde 2018. Un aumento dramático en cualquier periodo similar desde al menos 1970, según la base de datos de tiroteos escolares K-12. A pesar de esto, hay estados gobernados por republicanos, como Florida, que han promulgado leyes que abonarían de algún modo a la violencia armada. En ese estado, por ejemplo, se permite portar arma sin permiso. En el caso de Texas, ni el Congreso ni el gobierno del también republicano Greg Abbott han tomado medidas adicionales para evitar ataques como el de la primaria Robb. El Real Madrid presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado en España por los lamentables insultos racistas que recibió Vinicius Junior el pasado domingo en el encuentro de visitante frente al Valencia en la Liga Española. A través de un comunicado, el Club Blanco destacó que los ataques contra Vinicius no son más que un ataque directo al modelo de convivencia, no solo referente al fútbol, sino a la sociedad española como tal. Tres de los entrenadores de más alto perfil en la Liga Española ya se han manifestado al respecto, dejando claro que las cosas no pueden seguir normalizándose en cuanto a temas de racismo e insultos, ni contra Vinicius, ni contra cualquier otro futbolista o director técnico. Esta es la voz de Carlo Ancelotti. La Liga Española tiene un problema, que no es Vinicius. Vinicius es la víctima de un problema muy grave. ¿Qué hacer? Yo no soy lo más indicado para pensar en lo que se tiene que hacer, pero no se puede jugar al fútbol así. Xavi Hernández. Estoy en mi ámbito laboral y se ha aceptado, o no sé por qué, en el único deporte que se acepta el insulto. Es decir, yo estoy trabajando en el banquillo y me llaman hijo de tal o lo que puedas imaginar y yo estoy trabajando. Yo no veo a ningún panadero pasar por esto o a ningún obrero o a ningún periodista, quizás sí, pero en el mundo del fútbol. En el mundo del fútbol. Yo creo que es momento de parar todo esto, ¿no? Insulto afuera, no se juega. Diego Pablo Simeone. Esta situación es mucho más profunda, porque estamos hablando casi siempre de todos chicos de 19, 20, 23, 24. No estamos hablando de personas más mayores, ¿no? Que pueden tener otras situaciones. Chicos jóvenes. Chicos jóvenes que posiblemente ni ellos saben lo que están haciendo. Entonces, que socialmente es mucho más profundo que lo que pasa en el estadio. Entonces, yo aprovecharía, no tengo ninguna duda, que la gente que está capacitada para resolverlo, es una gran oportunidad que tienen para decir basta, hasta acá llegamos y se vive de esta manera. En España todos nos habitamos a vivir de una manera muy buena y hay que seguir de esa manera. Y los que no quieran vivir tendrán el castigo que obviamente tendrán que tener en consecuencia de lo que hacen. El Real Madrid está consciente de la seriedad de la situación y de lo afectado que está emocionalmente su jugador, por lo que le darán una semana de vacaciones para que se aleje del foco que tanta polémica está causando. La Policía Nacional detuvo a tres jóvenes de entre 18 y 21 años en relación con los insultos racistas al brasileño en Mestalla y a cuatro hombres en Madrid por haber presuntamente colgado un muñeco con la camiseta del futbolista Vinicius Junior en un puente próximo a la ciudad deportiva del Club Blanco, horas antes del partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Según informó la Policía, a los detenidos se les atribuye un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Para lograr este objetivo es esencial, según Florentino Pérez, cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol en España para nunca ser responsable del delito a la víctima que lo sufre, como está ocurriendo ahora, dijo el presidente del Real Madrid en alusión a Vinicius, además expulsado en el partido contra el Valencia. Muy buen día, mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y estas son las noticias del espectáculo en La Opinión Hoy. Por fin el papi chulo de Maluma anunció que sale de gira por el mundo entero con su Don Juan World Tour. Entonces, nos vamos de gira. Ey, mi gente, qué alegría por todos los Estados Unidos, más de 30 conciertos. Jue madre, Don Juan World Tour por primera vez en los Estados Unidos. Mi gente, este viernes 26 salimos a la venta con la boletería, así que no se lo pueden perder. Qué emoción tan hijo de madre. Ustedes saben que yo vivo por esto, amo lo que hago. Y estar en conciertos es mi parte favorita de todo, así que estoy preparando la mejor gira de mi vida. Así que no se lo pueden perder. Salen las boletas este viernes 26 y ustedes van a ser testigos. Vamos a explotar todos los mercados. Maluma, baby, Don Juan World Tour, les juro que va a ser la mejor gira que han ido mía. Chao. Y sí, como lo escucharon, Maluma recorrerá las principales ciudades de Estados Unidos a partir del 31 de agosto en al menos 30 ciudades. Se espera que en el escenario se logren escuchar sus grandes éxitos que ya lo han convertido en un ícono mundial de la música latina, como lo son Felices los Cuatro, Sobrio, y que también se escuche su último lanzamiento llamado Diablo que Chimba. Hay que tener presente que la preventa de los boletos comienza este jueves 25 de mayo, muy temprano, a las 10 de la mañana, y la venta general de boletos comienza el viernes 26 de mayo en la página web de CMN Events. Si algo nos ha tomado por sorpresa es que las redes sociales de Luis Miguel están muy activas, y en esta ocasión con un recuerdo que afloró la envidia de muchas y muchos. Buenas noches, señora. Buenas noches. Buenas noches. En primera fila viendo a Luis Miguel. Pues porque me gusta mucho. Sí, nos dimos cuenta. Y lo quiero mucho. Un gran cantante, ¿no? Sí, le di un beso en la boca. ¡Eso es lo que todas las mujeres gritábamos hoy en el auditorio! Sí. ¿Verdad? Precioso. Y él fue la envidia para todos ellos también. Y además, además, es un buen cantante y guapo. Así es. La doña besó en la boca frente a todo su público a Luis Miguel. Sin duda es uno de los momentos más memorables para Miki y sus seguidores. Y es que la admiración era tanto de Luis Miguel para la doña como de ella hacia él. Y al encontrar miradas en el concierto, se dio el famoso beso que jamás olvidaremos. ¡Eso es todo por hoy! Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y nos escuchamos en la próxima emisión de La Opinión Hoy. No olvide, por favor, compartirnos, comentarnos y dejarnos un like ahí en la plataforma de su preferencia. ¡Hasta la próxima! Este podcast es una producción de La Opinión. Presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.